Especialistas rusos se dirigen a Guinea, donde tienen previsto ayudar a los médicos locales en la lucha contra el virus del ébola. Junto a sus colegas internacionales, los virólogos rusos esperan desarrollar en un futuro próximo una nueva vacuna para combatir el ébola, cuyo último brote se ha cobrado hasta el momento la vida de unas 1.350 personas. De acuerdo con la solicitud oficial de la República de Guinea, esta noche los mejores virólogos de Rusia se dirigirán al país para ayudar en los trabajos contra la propagación del virus del ébola. Informó la viceprimera ministra rusa, Olga Golodets. Según sus palabras, un equipo compuesto por los 8 mejores virólogos rusos trabajará junto a científicos de otros países en el desarrollo de un nuevo fármaco que sea capaz de combatir el nuevo brote de la enfermedad.